¿Qué tal amigos? Yo soy Daniela y bienvenidos nuevamente. La historia de Justin Bieber y Selena sigue llenando titulares, pero recientemente los Bieber's han compartido imágenes inéditas de su boda y no sabemos si ha sido una simple coincidencia el que Selena haya compartido una selfie en su perfil de Instagram, que nos ha dejado en qué pensar. Por eso hoy te presentamos Selena Gomez, triste tras las fotos de Justin y Hailey Bieber. Para recordar, Hailey Baldwin y Justin Bieber contrajeron matrimonio por segunda vez la semana pasada, la ceremonia que se llevó a cabo en un resort de lujo en Carolina del Sur. Se mantuvo en completo secreto. Sin embargo, los días han pasado y la pareja ha empezado a compartir sus postales favoritas de la ceremonia, donde por fin hemos visto el vestido de novia de Hailey. Se trata de un vestido corte sirena, con escote tipo corazón, pero con mangas largas. Además, cuenta con una cola realmente espectacular, donde destaca el detalle que tuvo el diseñador con los novios. Y es que en la cola del velo aparece la frase, hasta que la muerte nos separe. Ahora bien, después de todas estas instantáneas compartidas en los Instagram de los respectivos novios, Selena compartió una imagen. Se trata de ella donde aparece tumbada en una cama o sofá, cubierta con unas sábanas, sin maquillaje y con una expresión un poco triste. Y lo que ha escrito como leyenda tampoco es en especial optimista. Yo todo el tiempo. A lo que muchos de sus fans se han preguntado qué es lo que quiere decir la ex chica Disney. Por eso se ha especulado que puede ser por el álbum de bodas de Justin y Hailey Bieber. Cabe destacar que la semana pasada parecía que estaba completamente centrada en su faceta de productora y de defensora de los derechos humanos con su trabajo, no dejando un momento para pensar en la boda de su ex. Y a pesar de que en la foto aparece completamente triste Selena Gomez, sus fans no dudaron en comentarle cosas alegres para que se recupere del mal momento del cual podría estar pasando. Pero tú, ¿qué opinas? ¿Crees que sea simplemente coincidencia? Yo soy Daniela y espero que este video te haya gustado. Y si fue así, no olvides regalarme un me gusta y suscribirte a este canal. Eso me ayudaría muchísimo. Nos vemos en el próximo video.